El 8 del 2016 Pero yo puse junio Pero la mona te estaba ayudando Marica, déjame hablar La mona te estaba ayudando a ti Y si yo accedí a hacer este video Hola que tal, la mona soy yo Y bienvenidos a un nuevo video Amigos míos Como leyeron abajo en el titulo Jesus Christ Lo que se viene es cartela Porque en el lado izquierdo Tenemos a Mi ex novio Lo más lindo de Youtube Lo más bonito Y él es Botanito El más bonito Y en la otra esquina Tenemos al señor rockero Mechudo Y actualmente el novio más odiado de Youtube Y él es Rockero popular Amigos decidimos hacer este video Porque Botanito y yo hicimos un video para su canal Amigos les vamos a contar la historia Ana Amigos imagínense que con la mona hicimos un video Que se llamaba 24 horas de esposado a mi ex Y ella es mi ex Y lo que pasa es que en este video Por cosas de la vida Pues nos vimos con Fabián Cosa que yo accedí a hacer En serio no me incomodaba Porque yo ya conozco a Fabián desde hace harto Y a mi tampoco me incomodo para nada Pero lo que pasa es que para darle más razon al video A la cojito más de Fabián Haciendo mala cara Pero quiero que sepan de boca de Botanito y de boca de Fabián Que nuestra relación es bien Muy amiguis Nos llamamos Nos escribimos Contamos chismes Contamos la perspectiva desde el ex novio Desde el novio Hoy Que el otro no la cague No a mi me tiene super aburrido esto Y yo ahora que era conmigo Nuestra relación funciona por la asesoría de Botanito Si Dicho esto Ahora si podemos proseguir con el video Pues a mi se me ocurrió la idea De saber cual de los dos me conoce mejor Ya que ahora pues es la asesoría Y no se que cosas Entonces voy a hacer 4 rounds 4 pruebas 4 retos Para saber si el ex novio le gana al novio O viceversa Cabe resaltar que no tenemos la más mínima idea De cuáles son los dos Porque la mona no nos ha querido decir NADA Como muchos de ustedes monitos y monitas sabrán Yo tengo tatuajes Así que el round número 1 Es para la persona que mejor Haga el dibujo que tengo en este brazo de los libros Vamos a poner un límite de 20 segundos más ¿Listo? Tiempo amigos Aquí van a ver una foto de todas formas Uy me quedé distinto Acá tenemos el brazo de Lucía alias la mora Soy yo Y tres libros ¿Cuántos libros tienes? Oh my god son tres ¿Es el jugo? ¿El jugo de mora? A ver tú Cabe aclarar que yo estudié ingeniería No diseño O cosas así Y pues como se da cuenta Están los tres libros Pero a diferencia Yo le puse el símbolo de las religios de la muerte Que se la pusiste mal Que lo puse en el libro que no era Creo que aquí el ganador es súper obvio Y es bobo Este triunfo se lo dedicó a mi ex novia que me está viendo Se llama adivina el video ¿Qué es eso? Les voy a poner uno de mis videos Y ustedes van a tener que adivinar O de qué trata o el título Cualquiera de las dos posibilidades ¿Listo? Se empieza diciendo Hola que tal la mona soy yo Y bienvenido Es un nuevo video No, voy a estar súper perdido Es una relación amorosa-sentimental Tal con nadie ¡Tac de hecho y te voy a dar a esto! ¡Eso está re durísimo! ¿Qué dice? ¡Tac de hecho y te voy a dar a esto! ¡Tac de hecho y te voy a dar a esto! ¡Tac de hecho y te voy a dar a esto! ¡Tac de hecho y te voy a dar a esto! Listo, viene el primer video de ustedes para tratar de adivinar cuáles que esté más seguro de ti mismo, que confíe en ti mismo, que no vuelva a motivación. Trata de que es un video de motivación personal. ¡Bam! ¿Qué video usted sigue? Es mi primer video. No tengan libertad. Yo te di eso. Round número 3. Esta prueba consiste en responder ciertas preguntas también de mi canal. Menos mal en este video me importa como lo sentimental, que todo va enfocado a YouTube, a la superficie. La primera pregunta es, poner un número aproximado de cuántos suscriptores tengo actualmente. Tú de primero. 80 mil. 82 mil dos. ¿Qué? ¿Cuántos? 80 mil 842. Pregunta número 2. ¿Cuántas reproducciones tiene mi video más popular? Yo digo que 783 mil 122 vistas. ¿Y tú, amigo rockero popular? Fabián, no. ¿Qué pusiste? 800 mil, mira. 800 mil. Había puesto que 80 mil rockero. Y acá hay un punto. No, ahí hay un punto. ¿Qué tuviste tú? Es que es mil a 200 mil. Ay, ¿qué le pasa a este mal? ¡Re mal! Así la mola tanto que habla de ese video, que mi video no sé qué, que mi video ya me tiene a mi mamado con ese tema. Bueno, ganó Botonet y eso. ¿Qué le faltó? 888 mil 532. Reproducciones. Me la estúpida, esto era un 8, solo que leí mal. Pregunta número 3. ¿Cuántos seguidores tengo en mi página de Facebook? Ay, mamu, muy gratis. Yo puse 15 mil. 13 mil 834. La respuesta es 16 mil 293. ¿Y tú cuántos pusiste? 15 mil. La ganó Fabián. Pico, pico. Oh, my God, oh, my God, what the hell is going on? Oigan, niños, no entiendo por qué dejan comentarios tan pesados en mi video. No sé si se dieron cuenta, pero yo me tomé la tarea de ahorrar la mayoría de sus comentarios. Porque, amigos, es feo que sean superficiales. Ustedes no saben lo que sienten estas dos personas, ¿sí pillen? Y si yo me cuadrara con una nena fea, ¿qué? ¿Me van a poner problema, parso? O sea, está ratificando que yo soy feo. ¡Corte! Pregunta número 4 y terminamos la ronda número 3. Fecha de creación de mi canal. No, yo sé, yo lo sé, esperen. No el parte de las mujeres, no, 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 no. ¿Cuál fue tu fecha, rockero popular? En el 2016, mientras que estaba en Canal 13, más o menos para junio. Abril 8 del 2016. 8 del 2016. Pero yo puse junio. Pero la mona te estaba ayudando. Marica, déjame hablar, la mona te estaba ayudando a ti. Y si yo accedí a hacer este video, ya, y corté. ¡Amigas, la rienda! Es que estoy en cuenta que él no sabe actuar, es como, ¿qué digo? Fue en el 2016, día 26 de julio. ¡Oh, Dios mío! ¡Parte! Bien, rockeritos, latinaste a esta. Por favor, es que pregúnteme cosas más. Este video se debería llamar quién es más fan mío, si rockero o sí. La ronda final. Aquí viene la pregunta final, la que va a resolver todo este conflicto de estos dos hombres, ¿listo? Van a dibujar el que ustedes creen que es el emoji que yo más uso. ¿Cómo lo vamos a rectificar? Vamos a ver los emojis recientes de WhatsApp. Mira, te puedo dibujar los tres que más usas. ¡Novio, ex novio! ¡Piénsalo muy bien! Voy a decir la respuesta, ¿listo? Listo. Aquí vamos a poner el chat de Otonet, y la respuesta es este emoji que está apareciendo aquí. ¿Quién dibujó? ¡Qué tramposa! ¡Qué tramposa! ¡Se me había caído! No seas tramposo. Bueno, pero hay un corazón, ¿no es cierto? Ah, ok, papu, dibujé tres. Perdiste el resto, Fabián. ¡Pero sí, yo lo dibujé más! Yo lo dibujé, ¿no viste así? Aquí en el video se va a ver cuánto hace trampas. Y la respuesta es... Bueno, amigos, ya quedó clarísimo quién me conoce más de estos dos hombres y el ganador es... ¡Potorito! ¡Oh, my God, soy Joey! La matraca, traca, traca, la matraca, traca, traca. Amigos, esperamos les haya encantado este videíto. Y que lo hayan gozado, que se hayan reído un montón y sobre todo que entre ustedes mismos decían si conocen más a la mona de lo que la conocemos nosotros dos. ¡Pico, pico, pico, pico! ¡Mira, un piquito! ¡Namá! Y yo acá saco un caliente mientras ustedes... Muchas gracias por estar aquí en mi canal, los quiero mucho a los dos, me gusta que ambos se la lleven bien. La que está específica. ¡Se la llevan bien! ¡No, sí! ¡Bien! ¡Bien! Y den aquí abajito en los comentarios un emoji de gatico si piensan que Otonito ganó. O un emoji de manito así si piensan que rockero ganó. No olviden que me pueden seguir como arrobalamora soy yo, a mí me pueden seguir como arroabotones y arroquero popular me pueden seguir como arroarroquero popular. ¡Oh my God! Pero, esperen, no olviden que Botonito, el más bonito de YouTube, va a estar en mi convivencia. ¿Qué, qué? ¿En serio, mono? No me voy a estar en tu convivencia, no me lo esperaba, amigos. Vamos a estar de convivencia el sábado 24 de febrero en el teatro. Y los mágicos, así que los esperamos, chicos. Traten de llegar tempranos y puntuales, porque siempre se empieza a hacer harta fila y no van a poder ver estos bombonzoles. Y hay cosas muy, muy lindas preparadas para todos. ¡Chao, Chaito, chao! ¡Tengan lindos días! ¡Los amamos! ¡Los amamos, ahora sí! ¡Chao, Chaito! ¡Mua! ¡Conversaciones! ¡Dime! ¡Son conversaciones! No importa, yo hablaría de mis botonitos a cada rato. Perdón, a mí a cada rato. Cada rato allá le habrá mal de mí. ¿Dónde va un cuchillo, dónde va un cuchillo? Sí, de pronto alguien le quita la novia a alguien. ¡Oh my God! ¡Oh my God!